Tienen informe dado incluso por la misma Corte de Cuentas, recordemos que se trata de fondos públicos y por lo tanto son auditables. Habrá que ver que justamente en el accionar de esta comisión no está el trasfondo de revanchismo como hemos visto, incluso en la misma acción de mandar archivo todos los expedientes diciendo que no tienen validez o que han perdido vigencia. Hoy sería lamentable que se utilice una figura que legalmente sí está establecida y le compete a la Asamblea Legislativa realizar, como es el caso de las comisiones especiales, pero que sean utilizadas como mecanismos, como lo digo, de persecución, de tratar de callar a esas voces, en este caso de las organizaciones, porque hacen una generalización que no es correcta. Hablan de organizaciones de fachada y creo que un mínimo respeto debe existir, ya que se conoce, obviamente alguno de los nombres es público, es información, se sabe qué organizaciones son, y lo que habrá que esperar es que se enmarquen en lo que la ley manda y no salgan de eso, como lo digo, para actuar de manera revanchista. ¿Tiene conocimiento usted, diputada, de cuántas son las ONGs que la Asamblea Legislativa le brinda apoyo a estas? Varía, varía, de presupuesto en presupuesto depende, de verdad, no siempre hay solicitudes, hay que decirlo que por lo menos en el presupuesto 2021, todas las organizaciones que fueron incorporadas, había un pliego de peticiones, se acostumbra que van llegando, ingresando a la comisión, se van teniendo en cuenta y considerando también dónde actúa cada una de las organizaciones y si es posible que sean beneficiadas de esta especie de subsidio, que hay que recordar que es como un reconocimiento también a la labor que realizan en apoyo a ciertos servicios que son obligación del Estado y que obviamente estas organizaciones colaboran. Y no se escuchó propuestas para que integraran otros miembros de otras fracciones parlamentarias, sobre todo de partidos de oposición, por tanto ha quedado únicamente conformada por los mismos partidos que están representados en Junta Directiva. ¿Han dicho que no le va a temblar la mano y contraría a la niña que se descubra si son bachadas? Yo creería que en lo que tienen que insistir es en ser institucionales, yo creo que el antídoto para revelar la corrupción y para prevenir la corrupción es la transparencia. Hay cosas que tienen que hacerse públicas y esperaría que el proceso sea de naturaleza pública, se dé a conocer todos los detalles de lo que se va encontrando, que sea un trabajo serio, riguroso y por supuesto que si se encuentran indicios de posibles cometimientos de delito, actos de corrupción, tendrían que activarse otras instancias del Estado. ¿Usted hubiera esperado integrar esta comisión? Yo no tenía, digamos, la intención de proponerme como integrante de la comisión, pero sí sé que fue propuesta una colega del FMLN, por su mismo grupo parlamentario, la diputada Claudia Ortiz, me parece que tenía información muy valiosa, que ella había recopilado desde su rol en FUNDE, que se hacían, digamos, ese tipo de seguimiento. FUNDE, Y, Y, Y Y, 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 Y